¿Qué tal? ¿Cómo están estudiantes, colegas y todos los participantes de este colectivo docente en Multiversidad Mundo Real? Bienvenidos a una de nuestras conferencias, nuestras pláticas. En esta ocasión hemos escogido un formato novedoso en donde primariamente vamos a presentar a una persona que virtualmente nos ha enviado una ponencia y que después haremos algunos comentarios sobre el tema de la complejidad y la relación con la misma. Pues bienvenidos a esta conferencia. Doctor. Muchas gracias, doctor Gómez. Pues voy a presentar brevemente a nuestro invitado que virtualmente nos ha enviado su conferencia muy amablemente. Me estoy refiriendo al doctor Alfredo Marcos. El doctor Marcos es catedrático de filosofía de la ciencia en la Universidad de Valladolid, en España. La UBA, como le llaman allá, ¿no? De cariño. Es doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona con premio extraordinario. Su tesis versó sobre el papel de la información en la biología. Es miembro de múltiples, realmente en muy numerosas comisiones, consejos y comités. Es coordinador en convenios de colaboración entre la UBA y Lublin en Polonia, la UNAM, por ejemplo, aquí en México y varias universidades en Bogotá, Colombia. Es coordinador de la sección filosofía de la ciencia en la revista investigación y ciencia, que es la versión castellana de Scientific American. Sus líneas de investigación más notables son filosofía general de la ciencia, filosofía de la biología, bioética y ética ambiental, estudios aristotélicos y posmodernidad, y filosofía de la información y comunicación de la ciencia. Ha publicado un enorme número de artículos y tampoco nada de especial de libros. Yo invito a los que nos están observando que he hecho un vistazo en internet con el nombre de Alfredo Marcos y ahí se va a topar con el currículum vitae de este investigador, que es realmente interesante. Entonces, vamos a escuchar la ponencia del doctor Marcos y terminando su presentación, el doctor Gómez y un servidor, vamos aquí a comentar acerca de los puntos interesantísimos que abordará el doctor Marcos. Buena plática. Mi agradecimiento al doctor Alessandre y al centro Edgar Morin por su invitación. Voy a hablar sobre biocomplejidad. La pregunta que guía toda mi intervención es la siguiente. ¿En qué medida la perspectiva de la complejidad nos ayuda a entender lo que es un viviente? Para acercarnos a la respuesta, exploraremos en primer lugar las limitaciones de la perspectiva reduccionista. Son estas las que favorecen la perspectiva de la complejidad. Después veremos lo que quiere decir complejidad cuando este término se aplica a los seres vivos. Detectaremos que la biocomplejidad remite a otros conceptos como el de organización, función y en último término sustancia. A mediados del mes de septiembre de 1972, hace más de 40 años, se reunieron en una villa italiana un puñado de científicos y filósofos convocados por el genetista de la Universidad de California, Francisco Ayala. El objetivo de la reunión era debatir sobre las posibilidades y limitaciones del reduccionismo en biología. La cuestión resultaba entonces de plena actualidad, ya que los éxitos contemporáneos de la biología molecular hacían pensar que toda la investigación biológica debería regirse, en última instancia, por una metodología reduccionista. Sin embargo, como advierte Ayala, cito, una de las características más destacadas de la materia viva es la complejidad de su organización. Existe una jerarquía de complejidad que sigue en curso desde los átomos y las moléculas, pasando por las células, tejidos, organismos individuales, poblaciones, comunidades y ecosistemas, hasta la totalidad de la vida sobre la tierra. Fin de la cita de Ayala. Hay que decir que la mayor parte de los asistentes a la reunión se mostraban escépticos respecto del programa panreduccionista. Reconocían los méritos y posibilidades de un enfoque reduccionista y analítico moderado, pero al mismo tiempo veían sus limitaciones. Venían a decirnos que la complejidad de los vivientes es real, que no es mera apariencia, que no pueden ser completamente eliminados los rasgos de complejidad de los vivientes. Si queremos entender la vida, tenemos que estudiarla también desde la perspectiva de la complejidad, no sólo desde la perspectiva reduccionista. Con el horizonte que nos dan cuatro décadas de distancia, hay que reconocer que las conclusiones del coloquio resultaron acertadas y premonitorias. Mi pregunta ahora se refiere no a las posibilidades del reduccionismo, sino a las posibilidades y limitaciones de la perspectiva de la complejidad. Dicho de otro modo, ¿en qué medida la perspectiva de la complejidad nos ayuda a entender lo que es un viviente? Adelanto mi tesis. Una característica esencial de los vivientes es la complejidad, pero existen diversos tipos de complejidad. Como veremos más adelante, cuando la complejidad se refiere a los vivientes, biocomplejidad, digamos, se remite necesariamente a otros conceptos que son más radicales, como el de organización y el de función. Este, a su vez, nos llevará a través de ciertas consideraciones al de sustancia. Por lo tanto, el recorrido que vamos a hacer es este. Complejidad, biocomplejidad, organización, función, sustancia. Solo dentro de esta constelación de conceptos y en conexión con los mismos, la biocomplejidad resulta explicativa. Dicho de otro modo, la complejidad no es la característica más radical y distintiva de los vivientes, pero es imprescindible para guiarnos hacia la intelección de la vida. Este es el balance que propongo como respuesta a la pregunta formulada. Hablemos, pues, de complejidad y organización. Es un hecho que los seres vivos y los ecosistemas aparecen ante nuestros ojos como entidades complejas. Todas las señas de identidad de las entidades complejas las encontramos ya en una primera aproximación fenomenológica a lo vivo. Cada ser vivo y cada ecosistema están compuestos, cada ser vivo y cada ecosistema están compuestos de numerosísimas y muy diversas partes. Estas partes interactúan, se comunican, intercambian materia, energía e información. Lo hacen tanto en horizontal como en vertical. En horizontal se comunican, por ejemplo, las células de un mismo tejido. En vertical se da interacción a través de diversos niveles jerárquicos. Por ejemplo, la configuración de un campo tisular influye sobre la diferenciación de cada célula. Estas interacciones son de ida y vuelta, de modo que se generan ciclos de retroalimentación tanto en horizontal como en vertical. Cada ser vivo es un sistema dinámico, inseparable de la dimensión temporal. Muchos procesos vivos resultan impredecibles, pasan por bifurcaciones críticas, se comportan de modo no lineal, hacen aparecer características emergentes. En resumen, lo vivo exhibe todas las características de lo complejo. En un artículo reciente, el bioquímico y filósofo español Ignacio Núñez de Castro, recuerda que se han dado, cito, tres grandes periodos que se corresponden con otras tantas cosmovisiones. Vitalista, materialista y organicista. La del timeo platónico, donde el universo es imaginado como un inmenso viviente, vitalista. La dominada por la cosmología mecanicista, materialista, materialista. Y la tercera sería la del paradigma de la complejidad. Fin de la cita. Incluso algunos autores han sostenido que el paradigma de la complejidad es tan importante en biología que a un tiempo complementa y limita el seleccionismo darwinista. Cito aquí a Kaufman, dice, de hecho, encontramos límites al poder de la selección. A medida que las entidades afectadas por la selección se vuelven progresivamente más complejas, la selección se vuelve menos capaz de evitar los rasgos típicos de estos sistemas. En consecuencia, en la medida en que los sistemas complejos exhiben un orden espontáneo, este orden no brilla gracias a la selección, sino a pesar de ella. Fin de la cita de Kaufman. Pero, digamos que la complejidad es así de importante, pero, como lo recuerdan Alexander Rosenberg y Daniel Maxi, cito, hay más de un significado de complejidad y necesitamos especificar de cuál estamos hablando. Fin de la cita. Tan es así que Philip Binder nos habla de la existencia de no menos de 30 definiciones propuestas de complejidad. Cito. Cada vez que se abre una nueva institución dedicada a la complejidad, el significado del término mismo es razón para muchas horas de debate. Fin de la cita. En este piélago tal vez podamos orientarnos gracias a algunas clasificaciones. Nicola Recher distingue entre modos epistémicos y modos ontológicos de la complejidad. Carlos Eduardo Maldonado, tras comentar los diferentes subtipos, que introduce Recher, propone una clasificación de nuevo bipartita. Complejidad computacional versus complejidad efectiva. Por su parte, Henri Adlant nos habla de la complejidad como problema y la complejidad como explicación. Es suficiente para darnos cuenta de que al hablar de complejidad, unas veces nos referimos al mundo y otras a nuestra forma de captarlo. Decimos de la realidad o de una parte de ella que es compleja. Complejidad en sentido ontológico. Decimos además que no llegaremos a entenderla mediante teorías simples, que necesitaremos esquemas teóricos complejos. complejidad en sentido epistemológico. Las distintas escuelas de la complejidad sostienen, desde la de Edgar Morin hasta la de Capra, Bateson, etc., sostienen explícita o implícitamente ambas afirmaciones, la complejidad ontológica y la complejidad epistémica. Volvamos ahora a nuestra pregunta. ¿En qué medida la perspectiva de la complejidad nos ayuda a entender lo vivo, nos ayuda a entender lo que es un viviente? Recordemos la abundancia de campos en los que de hecho se aplica la noción de complejidad. Esto parece indicarnos que la complejidad, o al menos alguna versión de la misma, está presente en las más diversas partes de la realidad. complejidad. En el mundo físico hay complejidad. También en el mundo conceptual de las matemáticas y de la computación, las sociedades son complejas, como lo es nuestra psique, y hasta un buen número de artefactos pueden reputarse complejos. Podemos decir entonces que la complejidad es lo distintivo de la vida. No será sencillamente una característica que los seres vivos comparten con casi cualquier otro ámbito de lo real. Desde mi punto de vista, la conexión estrecha entre lo complejo y lo vivo se puede sostener siempre que precisemos. La complejidad que nos ayuda en la intelección de la vida es un tipo muy especial de complejidad. Se trata de complejidad con sentido. Existe la complejidad sin sentido, por supuesto. En palabras de Ariad Lang y de Moshe Koppel podemos decir que, cito, han sido imaginadas varias maneras cómodas de medir la complejidad, como por ejemplo la entropía de Shannon y la complejidad longitud del programa de Kolmogorov. No obstante, podemos darnos cuenta fácilmente de que estas medidas son inadecuadas cuando se trata de caracterizar la complejidad biológica. Estas medidas captan más bien el desorden, la ausencia de regularidades y restricciones. Adquieren valores máximos del lado del caos y de la irregularidad, pero, por el contrario, sus valores son mínimos en el polo de la redundancia y la monotonía. Pero los seres vivos son distintos, tanto del humo como del cristal, por utilizar la terminología de Atlán. La complejidad de los vivientes es ortogonada a la línea que establecen las medidas de Shannon y Kolmogorov. Fue el físico Schrodinger quien popularizó la fórmula cristal aperiódico, para referirse a las biomoléculas. Es notable que la fecha del libro de Schrodinger sea anterior, en más de una década, al descubrimiento por parte de Watson y Crick de la estructura del ADN. La fórmula de Schrodinger apunta al hecho de que las biomoléculas tienen un cierto orden análogo al de los cristales, pero a diferencia de lo que ocurre con estos, no es el orden generado por la repetición periódica de un módulo. Es decir, son moléculas complejas. Más, su complejidad no es la del caos, a diferencia de las secuencias complejas de Kolmogorov. Y en el mundo inorgánico estudiado por las ciencias físicas también hay complejidad, pero de nuevo encontramos esta noción vinculada a la de desorden. De hecho, el sociólogo alemán Niklas Luhmann opone complejidad a sentido. Cito. Estos dos tipos de conocimiento, dice Luhmann en referencia a las ciencias y a las humanidades, se han percatado de problemas aparentemente insolubles y ya no se identifican con una materia o dominio específico, sino más bien con un problema. La complejidad en el caso de las ciencias y el sentido en el caso de las humanidades. Según Luhmann, las ciencias se ocupan del problema de la complejidad y las humanidades del problema del sentido. Hay complejidad por un lado y sentido por otro. La cuestión grave consiste en dotar de sentido a la complejidad. La complejidad sin sentido, nada aporta a la intelección de lo vivo. En resumen, lo característico de la vida no será la complejidad como tal, sino un determinado tipo de complejidad vinculada a un cierto tipo de orden, que no es simple regularidad estructural, sino organización funcional. Complejidad con sentido, en definitiva. Koppel y Adlant proponen incluso emplear un término especial para esta forma de complejidad, ellos dicen sofisticación. Cito. La cantidad interesante que puede aumentar cuando un objeto evoluciona no es la complejidad, sino la sofisticación. Fin de la cita de Adlant y Koppel. Según estos autores, la sofisticación ha sido formalizada de diferentes maneras, entre ellas como organización. El tipo de complejidad de los vivientes es la complejidad con sentido, la sofisticación, o para decirlo en terminología más estándar, la organización. Es cierto que en lo conceptual, en lo social y en lo artificial, también se da complejidad con sentido u organización, en lo social, en lo conceptual, en lo artificial. Pero también lo es que todos estos ámbitos de la realidad surgen gracias a las actividades de los seres vivos, y muy especialmente de los seres humanos. Digamos que la fusión de complejidad y sentido se produce por primera vez, y de un modo decisivo, en lo viviente. El resto de los ámbitos en los que puede encontrarse organización son tributarios y herederos de lo vivo. Preguntémonos ahora de nuevo, ¿en qué medida la perspectiva de la complejidad nos ayuda a entender lo vivo? Bien, ya sabemos que para profundizar en la intelección de lo vivo, debemos centrarnos en esta versión específica de la complejidad, que hemos llamado organización. Demos ahora un paso más, y veamos cómo el concepto de organización nos lleva al de función. Hace ahora 150 años, Darwin escribió en El origen de las especies, sobre, cito, el vago e imperfectamente definido sentimiento, sentido por muchos paleontólogos, de que la organización en general ha progresado. Fin de la cita de Darwin. La organización, tan patente en los seres vivos como para producir esa sensación de la que habla Darwin, está relacionada con el orden, pero no es lo mismo. Decimos que existe orden en un cierto ámbito, si los componentes, relaciones o acciones se ajustan a una cierta pauta estructural. De un cristal se dice que está ordenado. También podemos decirlo de una onda, que presenta una cierta frecuencia. El orden se dice por relación a una cierta estructura. Por su parte, la organización tiene más de funcional que de estructural. La secuencia de aminoácidos en una globina, las bases en un segmento de ADN o las neuronas y sus conexiones, raramente presentan una pauta estructural clara, sin embargo, están organizadas funcionalmente. Dicho de otro modo, si se nos muestran dos fragmentos distintos de ADN, no podemos decir cuál está organizado y cuál no, a menos que sepamos cómo sería el funcionamiento de cada uno de ellos en un ser vivo determinado. De hecho, con frecuencia nombramos las biomoléculas más por su función que por su estructura. Observamos que la intelección de los vivientes requiere el concepto de organización, pero el concepto de organización constituye tan sólo una estación de paso. Nos lleva necesariamente a otro más básico, el concepto de función, puesto que hay organización cuando algo está orientado a una cierta función. ¿Qué clase de teoría de las funciones será más adecuada para entender el mundo de lo vivo? Quizás se requiera, creo, una nueva teoría de las funciones, más adecuada a lo que entendemos por organización y biocomplejidad, una teoría que vaya más allá de las teorías actuales estándar de las funciones. En esta línea están trabajando ya algunos filósofos de la biología, como por ejemplo el español Álvaro Moreno. Pasemos ahora de la noción de función a la de sustancia. Hemos visto que la noción de organización es una estación de paso para comprender lo viviente, que nos lleva a la de función. Pero es que la noción de función nos va a llevar a otra noción, un poco más allá, un poco más profunda, un poco más básica, un poco más radical. La noción de sustancia. Con todo, la noción de función también resultará una estación intermedia. Existen de verdad funciones biológicas en la medida en la que existen los seres vivos como sustancias reales. La función se establece por la sustancia a la que hace referencia. La oxidación de una hemoglobina, por ejemplo, cumple una función para el ser vivo, mientras que la oxidación de un trozo de mineral de hierro carece de función. Ambos son procesos físico-químicos semejantes, pero sólo uno de ellos es una función. Lo es porque está integrado en una sustancia viva. Según las palabras utilizadas por Ignacio Núñez de Castro, cito, los organismos vivos se comportan como totalidades donde los elementos estructurales y funcionales están interconectados entre sí, formando una unidad. Una función no viene determinada nunca por una estructura particular, sino por el contexto de la organización y del medio en que dicha estructura se encuentra sumergida. Fin de la cita. El filósofo de la biología francés Jean Gaillon llega a sostener que incluso una molécula inorgánica, como el oxígeno, como la de oxígeno, tiene funciones cuando está integrada en una sustancia viva. Para explicar por qué los pensadores anteriores a él no emplearon explicaciones funcionales, el filósofo griego Aristóteles nos dice, cito, el motivo de que nuestros predecesores, si se refiere a Empédocles y a Demócrito sobre todo, no llegaran a este método, es decir, a la explicación funcional, es que no disponían del concepto de esencia ni de la definición de sustancia, usía. De modo que para establecer explicaciones en clave de función se requiere previamente la noción de sustancia. Es decir, la forma que organiza todo el desarrollo y el comportamiento de los vivientes actuando como un fin, como un telos, es la propia sustancia, el propio ser vivo. En la medida en que se da esta identificación entre el fin y la sustancia, el ser vivo, las funciones serán reales y objetivas, como lo es el ser vivo en cuestión. Las funciones biológicas no son, en ningún caso, entidades abstractas, como puedan serlo las entidades matemáticas, sino que son entidades de carácter físico perfectamente objetivas, cuya existencia no depende del observador. Primero, aclaremos que las funciones son reales no sólo en tanto que disposiciones, efectos o acciones, sino propiamente como funciones. Es decir, podemos distinguir una función de una disposición o efecto que no sea función. Para ello necesitamos conocer la forma del organismo en que se da. Pero hay que recordar que la forma de un ser vivo es una forma de vida. Si la disposición o efecto considerado contribuye positivamente a esta forma de vida, entonces será una función. Y sólo entonces. Por ello, el mismo proceso de división celular que puede resultar funcional cuando favorece el desarrollo de un tejido sano, es disfuncional cuando se da en un tumor. Es obvio que si no referimos el proceso al ser vivo concreto en el cual se produce, difícilmente podremos distinguir su carácter funcional. Si el proceso de división celular no lo referimos a un determinado organismo, no sabremos si ese proceso es funcional o no. La cuestión reside en establecer lo que existe. Es una cuestión ontológica. ¿Qué tipo de cosas hay en el universo? Si pensamos que los constituyentes primeros de la realidad son sólo las partes simples, los átomos o moléculas, incluso partículas subatómicas o fuerzas elementales, entonces será muy difícil, tal vez imposible, entender lo que es un organismo complejo. En consecuencia, debemos admitir una ontología, no sólo una metodología, que obviamente la metodología científica debe ser pluralista, debe atender a la perspectiva reduccionista y también a una perspectiva más holista, más de la complejidad. Pero no sólo la metodología, debemos admitir también una ontología pluralista, donde haya partículas y fuerzas elementales, sí, pero también vivientes complejos, como componentes primigenios de la realidad. Si reconocemos que cada viviente es una sustancia, una entidad por sí mismo, entonces será posible explicar la relación entre sus partes y la relación de las partes con el todo. Si vemos cada viviente sólo como el resultado de la agregación de partes, resultará muy difícil justificar ese algo más a que hace referencia a la perspectiva de la complejidad, porque ese algo más es la propia sustancia, el viviente como tal, que se ha formado por diferenciación, no por agregación de partes preexistentes. Su reconocimiento como sustancia explica también su capacidad causal, causalidad top-down, estamos hablando. Cada viviente, como sustancia que es, actúa sobre sus partes, las organiza y coordina de modo que resulten funcionales, es decir, que actúen a favor del conjunto, de la totalidad, del viviente como tal. En este sentido, la causalidad descendente, top-down, del todo a las partes, está vinculada a la funcionalidad, a la organización y a la complejidad. Paso ahora a un apartado final, a un resumen conclusivo de todo lo visto hasta el momento. Una vez constatadas las aportaciones del enfoque reduccionista a nuestro conocimiento de los seres vivos, pero también sus indudables limitaciones, hemos querido aquí evaluar las posibilidades que ofrece la nueva perspectiva de la complejidad para la intelección de lo vivo. Hemos comprobado que los seres vivos presentan todas las características de lo complejo, y que su complejidad es genuina e irreductible. Difícilmente, por tanto, podríamos entender lo que son los vivientes sin la perspectiva de la complejidad. Pero dicho concepto no es suficiente como caracterización de lo vivo. Encontramos complejidad también en otros ámbitos de la realidad ajenos a lo vivo. Este hecho nos lleva a preguntarnos por lo que tiene de específico la biocomplejidad. Lo propio de la biocomplejidad es que se trata de una complejidad con sentido. La complejidad con sentido es asociada por algunos autores, como Henri Adlam, con la organización, que, a diferencia del orden, apunta en un sentido funcional. Dicho de otra forma, sólo por referencia a una función podemos saber si hay o no organización. O lo que es lo mismo, sólo la referencia a una función nos permite establecer el sentido de la complejidad característico de lo viviente. Pero como sugieren los textos de Aristóteles, las funciones, a su vez, remiten a una realidad ontológicamente anterior. La de la sustancia. Si miramos ahora con perspectiva, vemos cómo nuestro recorrido nos ha llevado desde la pluralidad de lo complejo hasta la unidad de la sustancia. Quizás sea esto lo que caracteriza profundamente a los vivientes. Su capacidad para integrar unidad y complejidad. Muchas gracias. Pues, qué interesantes los puntos que tocó el doctor Marcos. Yo creo que lo primero que yo diría es que son esos buenos ejemplos de que la realidad ya no es posible explicarlo solamente con un modelo, un solo modelo de ciencia. Que lo sabe bien él, ¿no? Sino que tenemos que interactuar metodologías y aproximaciones a la realidad que tienen que ser simultáneas para poderla comprender. Como es el caso de los problemas de la neurociencia. Por eso él aluda a problemas filosóficos y a, justamente, modelos filosóficos que permiten dar cuenta, que es la palabra mejor, más que explicar, me gusta más la expresión, dar cuenta, darle sentido, como él dice, a una realidad que si usamos una metodología lineal, claro que nos da explicaciones y nos da respuestas parciales, pero queda como en el misterio ese núcleo de lo que está simultáneo, que es el sistema. Bueno, es esa frontera dificilísima de alcanzar en cualquier ámbito de la ciencia y en general de todo el conocimiento entre describir y explicar. O sea, comprender y conocer son fronteras muy difíciles de definir, puedo decir que incluso imposibles en muchos casos. A mí hay varias cosas que me llaman la atención de su ponencia, que es muy sugestiva en muchos ámbitos. Por ejemplo, comparto al 100% su abordaje inicial acerca de las ventajas, pero también las series de limitaciones que presenta el reduccionismo. Sí, me gusta mucho que él considere que el reduccionismo no solamente fue la respuesta durante mucho tiempo, sino que ya se ve remasada por la misma realidad que queremos investigar y que, sin embargo, eso no quiere decir que nosotros tomemos el reduccionismo y lo tiremos por la ventana. Porque, bueno, las bondades son inherables. Ha, digamos, proporcionado un enorme número de modelos sobre la realidad y sobre la realidad biológica y eso está muy bien. Pero, después de esto, a ver qué opina usted, doctor Gómez. A mí hay un par de cosas que me llaman la atención. La primera es la manera concatenada en que presenta los temas, ¿no? Es decir, el parte después de subrayar estas limitaciones del reduccionismo y se va sobre el triplete, vamos a llamarlo así, pero concatenado, organización, función, substancia. Eso me resulta muy interesante, aunque diferente a lo que yo tenía, digamos, en mi mente. Yo, normalmente, suelo imaginarme esto de una manera más bien cíclica, de la siguiente manera. Estructura, disipación, que aquí voy a proponer que sea sinónimo disipación y función, estructura, disipación o función y fluctuaciones. Y unas se condicionan a las otras. De tal suerte que no podemos responder que fue primero el órgano o la función, o la función o el órgano, sino que los dos se hacen el uno al otro. Entonces, cuando yo me encuentro esta estructura concatenada, me llama mucho la atención. Reconozco el enorme, la luz que arroja, que es muy importante, cuando llega hasta la idea de substancia. Es decir, como usted lo acaba de mencionar, dejando abierta la puerta a un trasfondo mistérico que es realmente el fondo, la última pregunta. Y de alguna manera, pues, haciendo de cuál entra algo, en efecto, los científicos siempre es penúltimo, porque lo último es científico. Entonces, me gusta mucho esa idea y creo que la manera en que el doctor Marcos lo presenta deja esa posibilidad. No es que la defiendan mucho, pero deja abierta esa posibilidad y eso me agrada. Sin embargo, no estoy tan seguro de que sea evidente crear una línea así en cadena. De que la organización me lleva a la función, que la función me lleva a la substancia. Particularmente, es el último paso. El paso de la función a la substancia. No niego la enorme relevancia del tema de la substancia. Es un tema que ya tiene por casi dos mil años que se discute el encuentro entre el pensamiento medio oriental y el pensamiento helénico. El giro retorno de esto cuando se quiso traducir al latín el credo en el cristianismo primitivo. Fue un enorme problema. Y la palabra substancia está más o menos en el epicentro. Claro, fue el aparato conceptual que le sirvió el cristiano. Entonces, ahí, hombre, darle verosimilitud al concepto. Entonces, yo no sé qué piensa usted, pero a mí me crea algo de ruido esta cuestión de la palabra, de la introducción de la idea de substancia. En una discusión que, digamos, se quiere, o por lo menos, yo desde el principio la fui vislumbrando más bien en clave de ciencia. Exactamente. Entonces, de pronto me encuentro con un término que es netamente metafísico. Así es. Entonces, no es que esté en contra, cuidado. Me parece que es muy, no solamente es valiente, es válido, por supuesto, pero probablemente por la cortedad del tiempo de su exposición no pudo el abundar. Pero yo confieso mi ignorancia y la verdad no lo voy a entender muy bien cómo se logra ese paso de función a substancia. Yo lo veo así, el mismo Aristóteles cuando trata el tema de la substancia, sobre todo en el libro cuarto, en el libro cuarto de la metafísica, él lo pone como un presupuesto para explicar, o sea, es un presupuesto indemostrado, ¿no? Son justamente los individuos, ¿no? Entonces, siempre recuerda que cuando Aristóteles nunca da una definición de substancia, solamente señala, dice, es que las podemos señalar, ¿no? Un caballo, una piedra, es decir, no hay una definición estricta porque justamente es un principio, es un principio de la demostración y lo partimos de él, es muy aristotélico, muy en la línea de la filosofía de la esencia aristotélica. Ahora, no estoy seguro si en realidad podamos ir de organización, en efecto, como le señala, pues función, etcétera, etcétera, como si fuera deductivo, no digo que él sugiera que sea deductivo, pero me parece que es al revés, ¿no? Tenemos la sustancia, reconocemos que hay sustancia, o sea, que hay individuos, eso, complejos, y de ahí presuponemos que tiene una unidad que no se explica por la suma de las partes y de ahí vamos entendiendo sus funciones y a veces parecida que el discurso de la ponencia es al revés, ¿no? A partir de la función a la organización voy a dar función de función a tal y eso me da la idea de la sustancia. No estoy muy seguro si exactamente es lo que Aristóteles pensaba. Claro. No lo sé, eso es un cuestionamiento, ¿no? El segundo elemento que a mí sí me causó más conflicto que es el, quizás, una cuestión conceptual es que la misma noción de sustancia en Aristóteles sí supone pues es un finalismo, ¿no? Las famosas causas finales rechazadas de la modernidad, ¿no? Sí. Ok, en sí, usó un lenguaje teológico, pues, digo, esto nos lleva ya horas, pero introducí de nuevo un lenguaje teológico en la religión de hecho nunca se ha podido expulsar, siempre se nos cuela por algún lado, pero lo que no sé si podemos apelar a Aristóteles sin caer es el fijismo aristotélico, el fijismo de la especie, ¿no? Bueno, sí, ahí, estoy de acuerdo con usted, pero sí me parece muy interesante la perspectiva del doctor Marcos, porque él, antes de entrar en ese tema, se ha dedicado unos minutos a la diferencia que hay entre la complejidad, digamos, de los entes inanimados, la complejidad de la biomolécula, la complejidad que incluso puede descubrirse en cristales, en objetos físicos, estrictamente no biológicos, y la complejidad de los seres vivos, y él pone este término en medio que es el sentido, entonces, la complejidad con sentido es lo que haría la diferencia entre uno y otro, bueno, aquí también es una cosa que tan pronto él lo dijo me vino a la mente y dije, bueno, él está ampliando el término sentido de qué manera, a mí se me ocurren dos maneras de interpretar el término sentido, puede ser como dirección, pero también como significado, entonces, yo prefiero pensar que él tiene ambos aspectos en mente, no solo uno de ellos, es decir, la dirección, bueno, pues es la cuestión de una entropía monotonamente creciente, de la flecha del tiempo, y por otra parte, la idea de un significado, donde se cuela esta parte epistemológica en la que nosotros somos intérpretes del mundo y de las relaciones. Creo que ahí entonces me parece muy oportuna la introducción del pensamiento escotérico, pues y por qué, porque dentro de las muchas razones por las que Aristóteles reacciona ante el pensamiento de su maestro Platón, es porque Platón tiene una visión estrictamente numérica, matemática, aritmética del mundo. Los números, herencia directamente pitagórica en Platón, los números han creado la realidad y hay una gran conexión entre el mundo de las ideas en Platón y ese mundo de números, la música de las esferas, todo esto que maravillosamente construyó Platón. Aristóteles como hijo del médico que era, había visto el sufrimiento, la decrepitud y que incluso había una cosa que era muy llamativa, que no existían dos pacientes iguales, no había dos seres humanos que respondían exactamente de la misma manera ante el mismo tratamiento y ante el mismo padecimiento. Entonces, él ahí creo yo que se despierta en él la angustia por el individuo, la individualidad, lo concreto. El pensamiento Platónico tiene una tendencia hacia lo universal y el pensamiento aristotélico se va más hacia lo concreto. Incluso en ese intento por describir esto es donde inventa, mete un neologismo entelege, una entelege, es decir, lo acuña porque él no solamente se preocupa acerca de que decimos que algo es o algo que es en el sentido de que es verdad. No solamente, eso es así, pero no solamente eso, sino que las cosas son perfectamente delimitadas. Es interesante. Peran, en latín, delimitadas y este perímetro, esto que está alrededor, digamos, como el contrario, la antinomia de eso sería apto, apeiro, sin límites, sin bordes, indefinidos. Entonces, para Aristóteles, el ser humano es una entidad definida y para él esta entelequia es este no sé qué, ¿verdad? Que tiene, lo que tenemos los seres vivos, tener el telón en sí mismo. Entonces, ahí es donde yo creo que se puede agazapar la idea de sentido. Bueno, entonces, creo que no solamente ingenioso, sino que es muy brillante de parte del doctor Marcos meter eso después de hablar de complejidad con el fin de mostrar una de sus conclusiones mayores, me parece, que no sólo la complejidad dice a los seres vivos, sino que es inestralable la complejidad, por supuesto, sino que también está este otro elemento que no es el de la complejidad, sino que es el de la, como se lo menciona, de la unidad. Bueno, es que Aristóteles es el mismo en el libro del alma, que casi comienza así, después hace un comentario automático, que es muy curioso, pero la frase cuando dice que el ser vivo es el vivir, o me parece una tautología sin sentido, o es obvio, pues si está vivo es que está vivo, pero cuando repienso la frase aristotélica, lo que Aristóteles trata, porque no se puede demostrar, es un principio de la demostración, tenemos que partir de ahí, eso es la misma noción de substancia, por eso insiste en que no hay definición de la substancia, bueno, lo dice Aristóteles, pero no lo dice porque lo dice Aristóteles, lo que trata es, exacto, girar, describir, simplificar, mostrar justamente qué es lo que intenta, me parece, el doctor. Ahora, cuando Aristóteles insiste en la noción de que el ser del viviente es el vivir, yo no, porque, hombre, traducción en vía negativa sería decir, el viviente no es una suma de cosas inertes que lo vuelve vivo, no, es que es vivo, o sea, no es que yo suma cosas inertes que en un momento dispara y se convierte en vivo, esa es una fantasía mecanicista. Aristóteles bien se da cuenta y vitalidad, también que está al vivo contrario, ¿no? Pero se da cuenta que no, o sea, el ser del viviente es el vivir, quiere decir que es irreductible, no puedo decir que el viviente es una suma de electrones, nada más. Por eso, por eso le dice viviente. Exactamente, en concreto. Hay un genuario que está, es decir, justamente en ese sentido las cosas son precisamente acto, yo soy lo que actúo, la actualidad no es simplemente el ahora, no, la actualidad son mis acciones en el ahora, así es, con todas las consecuencias que eso tiene. Entonces, ahora, bueno, aquí es una cosa bien interesante, ¿no? Porque de alguna forma Aristóteles, Tomás, en fin, no logran nunca decir bien a bien cómo está esta autorrelación de un viviente para permanecer en el ser, ¿no? Ahí creo que con todo lo criticable que tiene, pero Hegel es el que más mete el dedo en la llaga, es la conciencia de sí, la conciencia de sí, reflexiva, que es la que me hace de alguna forma estar vivo, bueno, digo, es altamente criticable este concepto porque, bueno, diríamos a ver qué tanta conciencia de sí tiene un virus o una bacteria, ¿no? Sí, cuando hablamos de los límites de la vida y sin embargo están vivos, ¿no? Exacto, es el gran problema, no es el sistema biológico como tal, otra vez, estamos en los límites entre la odontología y las cuestiones vivas, ¿no? Yo cuando era chico estudiaba los virus, sí, no, ahora tenemos mucho más de idea de lo verdaderamente complejo que son, ya es bien sabido sobre todo por las nuevas enfermedades con descubriéndose, y yo lo aprendí como si era una estructura muy simple de una cápsula de proteína con una cadenita sin ningún problema, ahora sabemos que en realidad, en realidad, el virus tiene más sumidad sustancial de lo que creíamos, de lo que creíamos, pero el tema empírico de qué tanto está compuesto, eso es un problema empírico, no es un problema filosófico, el problema filosófico se mantiene, es vivo en cuanto está actuando como vivo, estoy totalmente de acuerdo, no hay contradicción, no hay contradicción, y, exacto, no, porque es muy lamentable luego ver discursos tanto desde la filosofía como desde la ciencia que son excluyentes y eso lo único que hace es el pobre serán los terrenos y eso es una letra, ¿no? Pero volviendo a este asunto de la organización y todos esos elementos que evoca el doctor Marcos, hay un término que yo vi ausente en su discurso y que, bueno, o me parece que está ausente, probablemente esté subsumido en alguna otra parte, me refiero al de las fluctuaciones, la termodinámica de los procesos irreversibles, por ejemplo, una de las cosas que preconiza es que lo vivo, lo viviente, en cierto aspecto es una fluctuación o no sabemos si es la fluctuación o la consecuencia inmediata de la fluctuación que lleva a un periodo de tiempo en el que permanece esa, como dijéramos, inestabilidad en manera, de forma de un estado estacionario que finalmente va a tener que ferecer también, ¿no? Y ese periodo lo llamamos existencia, ¿no? La existencia del ser vivo. Muy bien, no veo yo esta posibilidad aquí en el discurso del doctor Marcos, a menos que la idea de fluctuaciones esté subsumida, y esto es una especulación mía, en la concepción que maneja de una interacción con un exterior, con un exterior, de una frontera, digamos, ¿no? Bueno, yo lo quiero ver que así es, no son palabras suyas, son palabras mías, no se me gustaría poder plantearle en vivo esa cuestión, seguramente el doctor Marcos va a ver nuestra discusión aquí por internet, ¿sí? Y entonces ya veremos qué es lo que, cuál es el eco que recibimos de ello, pero creo yo que es importante esto, porque está claro que con la pura, el binomio exclusivamente de órgano y función, no resolvemos prácticamente nada, ¿sí? Estamos escribiendo, pero no podemos saber, no vamos más allá de lo que ya dijo el materialismo o de lo que ya dijo el vitalismo, ¿no? En cambio, cuando hablamos de esta cuestión que se escapa completamente a nuestra capacidad epistemológica, que es lo que maneja un poco la idea de fluctuación para que sea realmente sorpresiva, inesperada, ¿sí? y no con esto estoy pregunto decir que tiene que haber a fuerza un trasfondo material, duro, tangible para que yo pueda decirlo. Sin embargo, tampoco creo que por el otro lado, por el otro camino, pueda yo decir que, ah, entonces la complejidad me da las garantías, por ejemplo, de la existencia del alma. Ah, naturalmente. Así es. Es decir, hay aquí una tentación terrible en la que si no no es suficientemente precadido porque cae redondo, ¿no? Claro, es decir, empezar a cubrir un gap científico, un hueco en la explicación y ponernos a Dios como una especie de... Exactamente. Justamente, deus ex machina, una solución pseudocientífica, tentación del Dios cosmológico, el racionalista, ¿no? O sea, Dios no cubre huecos científicos, ¿no? Sí, sí. Es un peligro, ¿no? Ese no es el Dios de la revelación, pues diría. No, exactamente. No es el Dios de la revelación. Pero eso, bueno, no vamos a meternos en el tema religioso, pero sí es importante lo que acaba de decir. Un peligro es que al ver huecos explicativos nos caiga la tentación de entender ontología como que tenemos que meter a Dios en la solución. Me gustaría aquí hacer una lena cita de Schrodinger, que es mencionado por el doctor Marcos como, digamos, uno de los que tiene estas intuiciones geniales que después se materializó en el descubrimiento de la estructura del DNA, ¿verdad? Pero Schrodinger, después de haber escrito su obra sobre un best-seller que es la vida y todas esas cuestiones, año, creo que cuatro años después, escribió al editor una nota en la que dice, sin embargo, mediante la experiencia directa, incontrovertible, sé que estoy dirigiendo sus movimientos. Se está refiriendo a los movimientos voluntarios del cuerpo, cuyos efectos preveo y cuyas consecuencias pueden ser fatales y de máxima importancia, caso en el cual me siento y me hago enteramente responsable de ellas, está hablando de la actualidad. Si yo con mi mano aquí en el aire hago esto, no pasa nada. Pero si lo que pongo ahí es una pistola y tiro el gatillo, entonces puede pasar algo muy grave, ¿no? Entonces, la única conclusión posible, dice Schrodinger, de estos dos hechos es que yo, es decir, yo en el sentido más amplio de la palabra, o sea, toda mente consciente de que alguna vez haya dicho o sentido yo soy la persona si es que existe alguna que controla el movimiento de los átomos de acuerdo con las leyes de la naturaleza a través de los movimientos voluntarios de mi cuerpo. Resulta osado dar esta sencilla conclusión la expresión que requiere. Decir en la terminología cristiana, por lo tanto, yo soy Dios todo poderoso resulta a la vez blasfemo y extravagante. Pero dejemos a un lado este aspecto por el momento y consideremos si la deducción anterior no es acaso la más aproximada que un biólogo puede alcanzar para comprobar a la vez la existencia de Dios y la inmortalidad. Y ahí lo deja. O sea, tira la pedra a Schrodinger y sale por él. Entonces, es un poco de pasar una maravillosa traducción de esta inquietud que estábamos comentando hace un momento. Es decir, para empezar yo diría la cosa más básica para que todos nuestros observadores se hagan la pregunta ¿qué tan válido es construir una teoría biológica? Yo puedo sin problemas imaginar una teoría física una teoría química aunque yo empiezo a ver algunos problemillas cuando me acerco a las biomoléculas pero ¿qué tan válido es hablar de una teoría biológica cuando la biología es una ciencia inconcebible sin haber recurso a la experiencia? En la física yo puedo hacer esa especulación y separar radicalmente teoría y experiencia. Las dos juegan un papel muy importante en la física pero las puedo separar. La química puedo hacer igual, la química analítica podemos recubrir este tipo de cosas. En la biología doctor, ¿qué piensa usted? ¿Qué tan válido es hacer o pretender hacer una teoría biológica? El doctor Marcos no es el primero podemos hablar desde que Claude Bernard introdujo que meter el método científico en la biología ya empieza a plantearse la cuestión. No sé. Bueno, lo que pasa es que yo soy regresaria de Aristóteles, ¿no? Es como ir y vuelta a Aristóteles, ¿no? La parte si entendemos una teoría de la vida como una teoría ontológica del viviente pues yo no veo problema pero cuando lo queremos meter como una teoría científica terminamos apelando a disciplinas que ya no son biología, ¿no? Entonces terminamos diciendo, me parece, de una opinión que estamos aquí que estamos en, no sé, pasa mucho con las disciplinas relacionadas con la salud, ¿no? Claro. Que es médico, pasa mucho eso, ¿no? Exactamente. Queremos definir una enfermedad en torno al viviente y terminamos en una descripción empírica de los faltantes bioquímicos o químicos del paciente, ¿no? Entonces ya no es el paciente enfermo, es la persona, es el hígado, el hígado. Por eso nos pasa esa cita de su hígado, de su hígado, ¿no? Entonces podemos hacer una perfecta descripción empírica de, me pongo el desequilibrio químico del paciente, pero ya no, pero sabemos que es un viviente, ¿no? Pero ya no podemos decir exactamente qué es la enfermedad del viviente como viviente, por decirlo así. Eso es un poco lo que yo creo que usted está refiriendo. Qué bueno que evoque a usted este punto, porque es un punto a mi parecer epicéntrico, ¿no? Es el asunto de la enfermedad, ¿sí? Atrán, que también mencionó por el doctor Marcos, tiene un idea muy interesante al respecto, dice que el concepto de vida, o de viviente si preferimos, no necesita echar mano del concepto de salud, de tal suerte que un ser vivo enfermo sigue siendo un ser vivo, por supuesto, ¿no? Esto es muy interesante, es decir, no puedo decir que estar vivo es estar sano, no, estar vivo también puede ser estar enfermo, solo se enferman los seres vivos, solo mueren, de hecho, los seres vivos. Es un defecto de la definición, no se vea demasiado amplio o demasiado estrecha, como es en la lógica. Pero, ciertamente, hay, eso por muy cierto que sea lo que dice Atrán, pervive la idea de que una enfermedad es una cuestión muy seria y que me parece que todas nuestras teorías reduccionistas en la medicina, en la biomedicina, además, se quedan cortas y no nos permiten verlo. Hoy ya hay entidades nozológicas que se estudian en el mundo que son reconocidas ya como enfermedades complejas, es decir, no son enfermedades asimilables en el marco de estos síndromes clásicamente determinados ya, ¿sí? No sé, estoy pensando en la fibromialgia, por ejemplo, es un tipo de padecimiento que es real, donde las personas se quejan de dolores concretos y demás, pero la medicina como la tenemos conceptualizada de manera reduccionista es perfectamente incapaz de decir qué tiene usted y en consecuencia atacar la base de la enfermedad. Entonces, se le pasa dando los analgésicos, los calmantes, etc. Yo creo que aclarar al público, ¿no? Que primo, lo que pasa con la enfermedad es que el paciente solamente se puede confiar en lo que el paciente remite, donde siente el dolor, el nivel de intensidad, no sé qué, pero no se encuentra una causa de aparatos así, pero que es muy profundo. Y tienen para decir que no están enfermos, hombre, no, exactamente, si hay un deber primordial de los que estamos en el mundo de las ciencias de la salud es tomar en serio al ser vivo, tomar en serio al hombre y a su apreciación por un subjetivista que sea, ¿no? Definitivamente tenemos que evitar el escollo de diagnosticar un pedazo de acetato a través de un atrofobio o de diagnosticar sobre los resultados de una bioquímica y de una química basada medina que sea, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Entonces, creo yo que aquí la medicina se encuentra ante un punto de inflexión en el que debería revisar sistemáticamente su concepto de enfermedad para poder entrar y aquí sí, desde luego, o entramos con la perspectiva de la complejidad o estamos fritos simplemente no vamos a hacer nada que nos haya dicho, ¿sí? Entonces, ahí creo yo que hay algo muy, muy resgatable en lo que nos dice el doctor Marcos independientemente si entiendo o no su manera concatenada de exponerlo pero ciertamente no podemos dejar al margen esta parte ontológica así es no podemos olvidarnos de esta cuestión sustancial que es la que perdón por el peonasmo subyace a esta persona del sentido como él iba a decir yo creo que el ejemplo que comentamos ahorita médico ilustra bien esta idea del sentido digo, como en toda esta enfermedad hay otros trastornos recientes que no eran reconocidos aparte de esta como enfermedades y que también subían el mismo problema este síndrome de fatiga crónico no podemos o sea si comparamos básicamente individuos uno dijese que tiene un síndrome de fatiga crónico y otro no a lo mejor no encontramos ninguna diferencia en la analítica como diríamos o sea no hay diferencias en el colesterol no encontramos diferencias entonces ¿por qué tiene esto? entonces de hecho se le negó un estatuto de enfermedad por lo mismo que no es cierto esto es un cuento ¿no? ¿por qué? porque no entraba en las categorías analíticas y ahora todos que reconocen que parece que no justamente hay algo de verdad en la medicina primitiva entre comillas que no se equivocaran los griegos sin caer en cuestiones animistas pero sí es cierto que la enfermedad no es solo una especie de solamente terminámica del individuo y que no es raro que hoy se canalice por el desagüe de la psiquiatría en muchos otros pacientes lo cual es espantosamente injusto ¿verdad? porque no no forzadamente es así ¿no? sentido también el mundo de las enfermedades inmunológicas de las enfermedades mentales en fin todo es un terreno que si lo analizamos bien está en pañales está en pañales somos espantosamente puros en nuestros abordajes sobre esos asuntos ¿no? entonces bueno pues yo creo que desde luego nos ponemos punto por punto aquí estaríamos horas porque está simplemente con el teos con un quien el concepto de existencia metodología etcétera ¿no? creo yo que la exposición del doctor Marcos abre más que explicar o agotar una idea para lo que fuera su objetivo es más bien nos da un pinchazo en las costillas ¿verdad? para reaccionar y pensar que aquí hay muchos asuntos que deberían no solamente ser considerados sino que deberían ser considerados de una manera distinta a la que normalmente en las ciencias por lo menos estamos acostumbrados a hacer ¿sí? es muy deseable si ciertamente que la medicina la biomedicina incluso la física la química las ciencias básicas no dejen completamente a un lado el hecho de que sus acciones profesionales son acciones humanas es decir nosotros no porque estemos escribiendo ecuaciones diferenciales ya estamos completamente cortados del mundo no señor porque la mano con la que yo estoy escribiendo las ecuaciones el recurso a los ímbolos y demás la búsqueda de un sentido también a ese nivel son acciones estrictamente humanas y obedecen a las inquietudes más profundas de todo ser humano y que comenzaron con actividades elementalmente humanas como el aprender a escribir que olvidamos porque las vemos como naturales porque los acostumbrados nunca fueron naturales en el más sentido pero desde luego nos vendría muy bien recordar el sudor que nos costó hacer las primeras letras y hacer estas cosas a veces olvidamos esas cosas es muy lamentable que lo olvidemos pero bueno pues hay un tema enorme yo estoy seguro que van a haber después más cápsulas en las que con otros investigadores y pensadores vamos a conectar con el terreno de la biocomplejidad la biocomplejidad como la presentó el doctor Marcos está digamos esbozada en sus elementos más genéricos hay muchísimos pormenores ahí que merecen ser considerados y que yo estoy seguro que en futuras cápsulas van a salir a flote en fin no sé si usted quiere ser verdad o más otro bueno pues nada más yo creo que el tema de la biocomplejidad vale insistir no es una cuestión nada más semántica eso es muy importante es una cuestión solo de que como no tenemos una definición clara luego no se resuelve el problema no sino lo que estamos tratando de mostrar es que cuando entramos en el campo de definir lo viviente y todas sus implicaciones se nos escapan las leyes de la lógica binaria la lógica clásica con sus reyes entonces lo que un poco muestra esta ponencia es que si tenemos nos gusta o no vamos a correr la ontología por la puerta de enfrente pero que se nos mete por la puerta de enfrente por supuesto yo creo que en ese sentido eso es una de las enseñanzas de esta clase estoy totalmente de acuerdo y para nuestros queridos alumnos recordarles que la complejidad el tema de la complejidad temas muy globales no es un asunto estrictamente holístico y ya es una cosa cómoda de decir no, no es lo contrario de lo científico lo científico que es duro preciso exacto no lo complejo es algo general no aquí hemos visto como en un terreno inmensamente difícil como el de la biología la complejidad está llena de exigencias de precisión metodológicas y verdaderamente científicas es decir no es verdad que la complejidad sea un nicho cómodo en el que nosotros ya podemos encender los encendedores y ponernos a cantar voy a los champions no es tan sencillo no es una salida para cobardes al contrario la complejidad es una exigencia y un reto mayúsculo que necesita muchísima disciplina y muchísimo estudio por supuesto estudio del cual yo me declaro ser el primer ignorante y por lo tanto invito a los que nos han favorecido con su atención a que se inquieten igual que igual que el doctor Gómez y un servidor en estos temas verdaderamente fascinantes nos vemos en una próxima cápsula así es hasta luego hasta luego y gracias